Tú eres mi voz Tú eres mi luz Tú eres mi consuelo, mi alegría Mi nombre es José Villanueva, soy uno de los tres integrantes del Grupo de Música Católica Valenciano Tras Sus Huellas y aparte estoy un poquito colaborando con la organización del Multifestival Laudato Si y nada, en eso estamos en un poquito en siempre intentar echar una mano a donde se necesita y ayudar en lo que se pueda. Eres mi alegría, mi salvación, eres mi afinación, eres la clave del amor Lo de estos días de Laudato Si la verdad es que es algo impresionante porque es juntarte con todos tus hermanos músicos, también gente que viene a disfrutar del festival, pero tantos hermanos músicos a los que lo ves prácticamente dos veces al año y algunos incluso que solo los conoces por las redes sociales y tienes la ocasión de darles un abrazo como alguna persona que he tenido ocasión aquí de conocer en persona después de mucho tiempo y mucha relación hablando durante incluso años y tener la ocasión eso de abrazarlos por fin y estar a su lado y poder hablar, poder compartir y luego bueno pues me llevo sobre todo mucha oración, me llevo mucha paz, me llevo mucha música, me llevo mucho aprendizaje porque la verdad mi idea de venir aquí es eso, venir a aprender de los demás, aprender de los compañeros, músicos, aprender de todos y me llevo mucho aprendizaje y sobre todo el compartir oración con mis hermanos que también para mí es algo muy importante en mi vida de tener esos momentos de oración junto con mis hermanos músicos a mí me llenan muchísimo y me reconfortan mucho Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará tu sueño realidad Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre Hará tu sueño realidad Hombre muy conocedor, muy conocedor tampoco, intento estar un poquito al corriente de lo que hacen, pues es lo que hablamos todos mis hermanos y todos los músicos intentar un poco en las redes sociales ir compartiendo todo lo que hacen y la verdad es que hay cosas que me han sorprendido gratamente en este, volviendo a lo de antes y es grupos que conocía integrantes, había visto algún vídeo pero tampoco los había visto en directo y me han sorprendido muy gratamente algunos grupos como por ejemplo puede ser el árbol de zaqueo que me ha gustado mucho el formato que llevan y como trabajan me encantó también Amanecer de Málaga, pude compartir con ellos y la verdad es que me encantó como lo hacen y tal y la música que hacen y no sé, el formato, lo que me pregunta sobre la música en España pues creo que hay una muy buena semilla que está germinando y que podemos llegar a levantar la música católica de alguna manera a llegar a mucha más gente de la que estamos llegando por el tema de la diversidad musical que hay y desde el Grilles el otro día con el rap y todos los tipos de música que hemos estado viendo aquí compartiendo que está creciendo y hay algo ahí creciendo que creo que puede crecer mucho ¡Gracias! 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 Bueno, pues tras sus huellas hacemos una música pop, fresquita siempre llamo yo, digo mi manera de definirla es así, ahora mismo con mucho esfuerzo hemos sacado hace aproximadamente un año un EP con seis canciones, estamos un poquito ahora promocionándolo y en el futuro pues eso estamos componiendo sin dejar de componer, trabajando mucho, buscando buenos sonidos, nuevos sonidos para en un futuro no muy cercano, pero en un futuro poder hacer un EP un poquito más trabajado incluso de lo que hemos hecho este otro intentar pues eso, hacer un trabajo en condiciones, pero claro, todo esto al final es invertir tiempo, invertir dinero, invertir muchas cosas que no se tienen entonces el proceso es muy lento, entonces pues seguimos trabajando, donde nos llaman, vamos a tocar, hacemos mucha vigilia de adoración algún concierto, algún concierto oración, pero vamos, sobre todo vigilia de adoración es lo que más solemos hacer, lo que más nos suelen llamar y eso, y seguimos pues eso trabajando y lo hablamos siempre tras sus huellas, o sea, que al fin y al cabo es nuestro nombre y es nuestro lema tú eres mi refugio, mi amuleto, mi adoración eres mi alegría, mi salvación, eres mi afinación eres la clave del amor eres mi alegría, mi salvación eres mi afinación eres la clave del amor un saludo muy grande a la gente que nos ve en el Sembrador Televisión y a Esne Música, que bueno, ya en alguna ocasión había tenido la oportunidad de saludar, pero bueno, mando un saludo muy grande a todos los oyentes y sobre todo a todos los que trabajáis tan duro y tan constante para la música católica, que creo que es muy importante este trabajo que hacéis eres un hijo de Dios puedes soñar en grandes cosas y tener certeza que tus sueños se pueden hacer realidad el Señor estará contigo todo en Él te confederá que Dios es nuestro Padre y nos quiere mimar Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará tu sueño realidad. Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará tu sueño realidad. Si tienes algo para compartir y tú quieres hacerlo realidad, puedes pensar en algo grande, solo tienes que soñar. El Señor se encargará de todo, tu proyecto en sus manos florecerá, porque Él es todopoderoso, ya lo puedes empezar. Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará tu sueño realidad. Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará tu sueño realidad. Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará tu sueño realidad. Sueña lo grande, siéntete único y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará tu sueño realidad. Sueña lo grande, siéntete mundial y sueña con libertad, confía en Dios que nuestro Padre hará de todo etc. Sueña lo grande, siéntete único y sueño Bienvenido, sueñalo grande, Adra.